El operativo de kit escolares y es uno de los cuadernos que van a ser distribuidos con los de castellano y va a haber otro más que es de ciencias naturales que va a llegar por otra vía a través del sistema de supervisión educativa que va a estar llegando a las escuelas para su uso por parte de los estudiantes. Esta novedad que tenemos con respecto a los cuadernos y que es lo que queremos contarles a ustedes ahora en este tiempo refiere a la aplicación de un material didáctico que es ya propio de los estudiantes. No es que los estudiantes como años anteriores van a tener que devolver, no es fungible, es un material fungible, es decir, puede ser reemplazado y eso va a ser, es propiedad de cada estudiante ya esto y tiene la intención de reemplazar, de sustituir al cuaderno de anotadores en lo que corresponde en este caso a matemáticas. Porque ahí ya están los ejercicios que tienen que ser trabajados en el aula y no solo eso, sino que también tiene ya la lógica propia de la didáctica actual de la matemática. Estos materiales fueron preparados por personas altamente especializadas en la didáctica de la matemática y tiene, si bien respeta todo lo que son los contenidos de los programas de estudio del quinto grado, propone esta innovación pedagógica de cómo tratar esos contenidos por un enfoque, digamos, innovador, que mejora, que renueva las prácticas de la enseñanza. Entonces, ustedes profesores van a tener allí dos ventajas importantes. Uno, que usando estos cuadernos de aprendizaje y al tener ya allí los ejercicios, los problemas ya indicados, enunciados en estos cuadernos, ya no hace falta que los alumnos copien del quinterrón al cuaderno, con lo cual ustedes ganarán un valioso tiempo para las discusiones, para los análisis, para los intercambios entre los estudiantes, para que ustedes les propongan los problemas para que ellos procuran resolver, etcétera, juntos o solos, para que hagan trabajo de campo, para que hagan trabajos experimentales, etcétera. Van a tener mucho más tiempo porque ya no van a estar en ese tiempo ocioso de aprendizaje, de copiar del pizarrón al cuaderno. Eso es súper, súper importante. Además, pueden llevar a sus casas, pueden hacer las tareas allí, con los estudiantes. Y lo otro, la otra ventaja importante que ustedes tienen con esto es que las guías didácticas, que ya están en la web, pero que les van a llegar también de manera impresa. Esas guías ya contienen todo el pautaje de la planificación de esa clase, con lo cual también ustedes ya ganan tiempo y que ya no van a estar copiando el proceso de clase. Simplemente se adhieren a la estrategia de enseñanza planificada en tal página o tal número y con eso ya también ya tienen en su planificación lista sin ningún otro contratiempo que puedan tener. Así que esto es facilitar la tarea y poder centrarnos en lo que realmente importa, que lo que realmente importa es que el alumno, el estudiante aprenda. Y haciendo esos ejercicios de la manera como están planteados en esos cuadernos, creemos, confiamos en que van a aprender realmente. Así que muchas gracias por su adhesión a esta tarea, por conectarse en este tiempo de su descanso. Y bueno, esta reunión va a ir hasta las 12 del mediodía de ahora y van a trabajar ustedes con las compañeras Maura y Alice, de la dirección de currículum acá del Ministerio de Educación y Ciencia. Y yo soy Nancy Oilda Benítez Ojeda, directora general de Desarrollo Educativo, pues les estuve hablando sin antes haberme presentado. Es que adelante, por favor, les pido a las compañeras que inicien la presentación. Muchas gracias a todos nuevamente. ¿Podrían escribir ustedes en el chat, por favor, su nombre y de qué institución están trabajando? Como esto está grabado, para que tengamos registro entonces de su asistente. Gracias. A usted, señora. Muchas gracias. Gracias, directora. Realmente hoy es un gusto trabajar nuevamente con ustedes para acompañarles en este proceso de uso de los materiales educativos. Estos son los materiales que en la mayoría de las instituciones educativas ya han llegado y que próximamente van a llegar en las otras instituciones que aún no recibieron este kit escolar. Hoy quisiéramos conversar un poquito brevemente acerca de los fundamentos pedagógicos que sostuvieron, vamos a decir, o que sostienen la elaboración de estos materiales educativos. Como dije, ya tienen la mayoría de las instituciones educativas en el aula, en manos del estudiante, y en otros casos están alojados en la plataforma Paraguay Aprende, tanto los cuadernos de aprendizaje como las guías didácticas para los docentes. Como mencionó la directora, muy pronto también van a llegar a sus manos. Bueno, ¿cuáles son estos fundamentos que hemos tenido especial consideración para poder trabajar los materiales? Hemos considerado tres fundamentos. Uno, la educación integral. Por otro lado, la progresión de los aprendizajes. Y por último, el desarrollo de una visión compleja e integrada de la realidad. En lo que refiere a la educación integral, nos referimos, por supuesto, a la presencia de los pilares de la educación, o nos referimos a la integración de esos saberes, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que son necesarias para el desenvolvimiento efectivo de los estudiantes en la sociedad. Estos saberes están presentes en los diferentes guías didácticas, perdón, en los diferentes cuadernos de aprendizajes a través de los ejercicios que le planteamos. En ese sentido, quiero referirme, por ejemplo, a los ejercicios que planteamos en castellano y en guaraní en los cuadernos de aprendizaje. Como, por ejemplo, escribe el número de cada ficha. Yo estoy leyendo un ejercicio o una experiencia que está en el cuaderno de matemáticas dirigido para los estudiantes. Y ustedes allí pueden observar también una captura de pantalla de una de las páginas del cuaderno del quinto grado. Armando Cubos se llama, se denomina el título de este material. Y en este material se le solicita al estudiante que analice y responda a los siguientes planteamientos. Le pregunta, por ejemplo, ¿cuántos cubos equivale a un cubo amarillo? Y otra pregunta que le plantea también es, ¿cómo lo determinaste? Entonces, aquí podemos analizar un poco los planteamientos de las actividades que están en un nivel, digamos, procedimental, en un nivel también actitudinal, porque le solicitamos también que haga una metacognición. Es decir, que haga un recorrido acerca de cómo aprendió, acerca de qué elementos formaron parte para que él pudiera resolver esta actividad. Al preguntarle, ¿cómo lo determinaste? El estudiante tiene la posibilidad de verbalizar, de hacer un recorrido interno acerca de cómo fue aprendiendo o cómo adquirió ese resultado. Entonces, vemos que a lo largo de estos materiales está presente actividades relacionadas a los aspectos cognitivos, actividades también que involucran los componentes actitudinales, procedimentales, valóricos. Y al hablar un poco justamente de estos componentes actitudinales y valóricos, tenemos una fuerte presencia de las habilidades para la vida en estos materiales. que están, ustedes pueden visualizar aquí una captura de pantalla de la guía didáctica, en donde se trabaja, por ejemplo, las relaciones interpersonales. Son 10 las habilidades para la vida establecidas, por supuesto, por la Organización Mundial de la Salud, que nosotros hemos tomado para poder desarrollar al interior de las planificaciones, y por supuesto, de manera transversal también eso, y que se encuentran presentes en las actividades de aprendizaje. Cómo los alumnos van tomando decisiones a través de las actividades que son propias de las matemáticas, o cómo se interrelacionan con sus compañeros cuando trabajan en forma grupal, cuando van resolviendo situaciones problemáticas. Entonces, esto está presente y ustedes pueden visualizar en la guía del docente a través de estos íconos, que generalmente aborda una o dos habilidades para la vida por cada clase. Otro de los fundamentos constituye la progresión de las capacidades. Bueno, realmente para poder hacer esta progresión de capacidades, hemos realizado un trabajo sumamente minucioso para poder establecer una organización a lo largo de las 32 semanas, y organizar realmente estas capacidades con un sentido, con una secuencia, con un orden, y con una estructura amigable de tal manera incorporar a los estudiantes con aprendizajes que les sirvan de base, que les sirvan de cimiento, de fortaleza para poder adquirir los nuevos aprendizajes. Entonces, aquí ustedes lo que pueden observar es cómo va complejizándose estas actividades que están visualizando. Estos, por ejemplo, son actividades que se trabajan en el quinto y, bueno, posteriormente también en el sexto grado. A la progresión de los aprendizajes quiero referirme también a una investigación que se ha desarrollado con la UNESCO, con la OSDE y también con la UNICEF, en donde nos deja unas enseñanzas o nos deja unos hallazgos muy relevantes. Este estudio, esta investigación, se denomina la naturaleza del aprendizaje usando la investigación para inspirar las prácticas. Y, precisamente, nos habla de que todo aprendizaje se desarrolla sobre aprendizajes previos que tienen los estudiantes. También nos deja una recomendación acerca de cómo potenciar las prácticas pedagógicas. Y una de las recomendaciones refiere al rol de la motivación y las emociones en el aprendizaje. Entonces, este es un componente sumamente sensible y, digamos, de alto valor para trabajar con los estudiantes, ¿verdad? Qué importante es motivarle a los estudiantes para que ellos puedan progresar en sus aprendizajes. Qué importante es enunciar expresiones de felicitaciones, expresiones, por ejemplo, de reconocimiento de sus trabajos. Y eso ustedes pueden ver también a lo largo, ¿verdad?, de las orientaciones que se plantean en la guía didáctica. En donde el docente va reforzando los aspectos positivos que realizan los estudiantes. Donde va utilizando los errores como peldaños que conducen a la verdad. En donde no le confronta al estudiante que se está equivocando, sino que lo hace ver de una manera, vamos a decir, de una manera constructiva para que él mismo se dé cuenta y note su error. Esto también refiere a la importancia del aprendizaje que se realiza en contextos colaborativos. Y en ese sentido, tanto en el cuaderno de aprendizaje van a encontrar ustedes que se realizan tareas grupales, se realizan trabajos en equipo, de tal manera que los estudiantes puedan usar el mismo lenguaje en el que ellos se expresan y de esa manera comprender mejor lo que están estudiando. Aquí también ustedes pueden ver en la guía didáctica, en donde se les sugiere al docente que, por ejemplo, los estudiantes trabajen en equipo las tres primeras consignas que están en los padernos de aprendizaje. Otra de las recomendaciones también que nos deja este estudio es la importancia de la evaluación formativa. Esto que se encuentra en el día a día en el cuaderno de aprendizaje y se encuentra también en las guías didácticas. Que la evaluación forme parte, vamos a decir, integral, que forme una parte constitutiva de todo que hacer pedagógico y lo tomemos así como una evaluación que nos permite identificar nuestras fortalezas, identificar nuestras debilidades como para poder seguir aprendiendo. También van a encontrar que al término de 10 clases aproximadamente ustedes, van a encontrar en el cuaderno de aprendizaje la evaluación formativa. Una evaluación un poquito en donde ya se sistematiza lo que se ha desarrollado a lo largo también de las experiencias a partir de 10 clases. Y ustedes van a ver, por ejemplo, a través de estos ejercicios, que son ejercicios de selección múltiple, de manera que nosotros podamos también ya facilitarle a los estudiantes este tipo de actividades que se vinculan con las pruebas que se aplican a través del SNEP o también para ir socializando a los estudiantes a las evaluaciones para el ingreso posteriormente, ya sea a una carrera técnica, a una especialidad, y en el futuro a los exámenes de ingreso que suelen ser sumamente, vamos a decir, complejas. Entonces, de esta manera vamos potenciando esa evaluación formativa. Por último, la recomendación que nos deja esta investigación es el rol de las tecnologías. Y por supuesto, bueno, hablamos de una tecnología dura y hablamos de una tecnología blanda. En este sentido, uno de los aspectos, ¿verdad?, refiere al uso de los recursos digitales. Tenemos en el cuaderno de aprendizaje clases interactivas, tenemos desafíos en donde los estudiantes van a poder acceder de tal manera a poder tener una visión diferente del aprendizaje a través de estos medios digitales. Entonces, un poquito es con respecto a la progresión de los aprendizajes. Por último, este sustento se refiere al desarrollo de una visión compleja e integrada de la realidad. Y aquí un poco el eje constituye la interdisciplinariedad. Esta interdisciplinariedad se refiere un poco a un diálogo que se tiene entre las áreas o entre las disciplinas, en donde a partir de un eje común se van abordando los temas. A simple vista podemos notar aquí que la presencia, por ejemplo, de contenidos de las ciencias sociales, la presencia, por ejemplo, de contenidos de las ciencias naturales, también la presencia de contenidos de educación para la salud, de manera a poder darle un sentido integrador a lo que los estudiantes aprenden. Y no desarrollar el tema de un área de manera aislada, de manera descontextualizada con respecto a las demás áreas. Entonces, aquí lo vemos de manera integrada, en donde cada área dialoga entre sí. Hay un hilo conductor que nos permite comprender, que nos permite desarrollar estos saberes de una manera significativa. Entonces, de esta manera, encontramos los tres fundamentos o principios que nos inspiraron en la elaboración de los materiales educativos, que se refiere a la educación integral, a la progresión de capacidades en donde nosotros hemos secuenciado de una manera lógica, de una manera secuencial, de una manera ordenada, y con un sentido para desarrollar los aprendizajes de una manera más significativa. Y el desarrollo de una visión compleja e integrada de la realidad. Entonces, a partir de este momento, les cedo el uso de palabras a la compañera Alice, ella es especialista en el área de matemática, para que sigamos dialogando sobre el uso de estos materiales educativos que se encuentran hoy día en las instituciones educativas. Muchas gracias, señora. Buenos días, queridos colegas. Yo quiero comenzar un poquitito hablando del sustento teórico de la enseñanza de la matemática, para lo cual quiero abocarme en los principios de Brunner, que son estos, que es evitar la enseñanza que solamente informa, o sea, solamente lo contextual, solamente conceptos, solamente fórmulas, memorizar aplicación y memorización de fórmulas, que es lo que normalmente se solía hacer. Brunner dice que tenemos que evitar estos puntos en la enseñanza de la matemática. También dejar de lado la exageración o la exageración indiscriminada de ejercitarios. Eso no nos lleva a ningún resultado, sino la mera repetición de lo que el alumno está tratando de aplicar, o mejor dicho, la enseñanza mecánica. Enseñar de lo más simple a lo más difícil, permitir que los estudiantes descubran relaciones y la forma en que éstas funcionan. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que el alumno descubra su propio aprendizaje a través de problemas de la vida cotidiana, a través de situaciones de la vida cotidiana. También tenemos en cuenta el sustento teórico, que consta de seis etapas de suelta. Suelta nos dice la primera etapa, que es la adaptación, que enmarca dentro de la adaptación a los juegos libres, a las actividades desordenadas, a explorar, a encontrar satisfacción en las actividades que el estudiante está haciendo, y interactúen libremente con objetos concretos. Fíjense, estas cosas son muy importantes. Los juegos, explorar, y que interactúen libremente con objetos concretos. Debemos dejar de lado, como les dije, compañeros, la mecanización y dejar que el alumno descubra por qué uno más uno, un objeto más otro objeto, son dos objetos, por ejemplo. ¿Me entienden? Es buscar una forma dinámica a través de juegos que el alumno pueda tocar, sentir, palpar objetos concretos para que realmente tenga un aprendizaje significativo. La segunda etapa de la cual habla Soltán es la siguiente, la estructuración, donde las actividades son más estructuradas ya, mayor número de experiencias, con reglas de juegos ya, características que, es la ausencia de la característica, esto es la ausencia de claridad todavía en lo que se está buscando. En la tercera etapa tenemos la abstracción, donde interiorizan las operaciones, la comparación entre dos objetos, la toma de conciencia, que es lo primordial. La toma de conciencia se da cuando el alumno internalizó la operación que está haciendo a través, o sea, lo vuelve abstracto, matematiza la actividad que acaba de hacer o de llevar a cabo con la ayuda del docente. Después tenemos, un ratito estoy admitiendo a los compañeros todavía, después tenemos la cuarta etapa, que es la representación gráfica o esquemática. En esta etapa, el estudiante tiene que ser capaz de demostrar lo aprendido, ya sea en forma gráfica o en forma esquemática. Se sugiere que para esta etapa los alumnos puedan trabajar en grupo y defender en grupo lo que están aprendiendo. En la quinta etapa, justamente la descripción de las representaciones, donde se nombra y se explica las propiedades que representan. El lenguaje técnico, ya se utiliza en esta quinta etapa. También el lenguaje simbólico, o sea, ya es la matematización en sí. Y por último, en la sexta etapa, es la formalización o demostración de lo aprendido. Esta parte es donde el estudiante expone lo aprendido y explica acá uno de los procesos que aplicó dentro del aprendizaje. Tenemos también el método Singapur, del cual nos habla aprender a construir, comprender y reflexionar, resolución de problemas de la vida cotidiana y que el estudiante debe explorar y por último verbalizar lo que acaba de aprender. El cuaderno de aprendizaje para los estudiantes, disculpen, este es para el quinto grado, se compone de la siguiente forma. Esta es la etapa, como verán. Después tenemos la contratapa, donde están los datos de la descripción de la materia, los datos de nuestras autoridades ministeriales y también los datos donde el estudiante puede escribir, justamente como dijo la señora Nancy, este cuaderno es para ellos y de ellos no es para nosotros, sino es para ellos, que ellos tienen la potestad de llevar a sus casas, de trabajar con ellos y no hace falta que a fin de año devuelvan. La contratación de material, el cuaderno de aprendizaje para los estudiantes tiene esta organización, número de clases, actividades, actividades a realizar en el cuaderno, actividades a realizar en la evaluación formativa, actividades para completar con signos en español y en guaranés. Y la guía docente tiene los siguientes tópicos, el código QR, donde está la clase en sí, este código QR les lleva a un video en YouTube donde nos habla un poco de lo que, de la introducción a esa clase, ese video el docente lo puede compartir con sus estudiantes. Como verán, acá están los códigos QR, están las habilidades para la vida, el plan de clases en sí, está la sección también de, donde se encuentran los aprendizajes esperados, para tener en cuenta lo que se busca, la información relevante, los momentos didácticos, y así sucesivamente. También contiene recursos digitales, que son los códigos QR, que pueden acceder a través del celular, u otro lector de estos códigos. Estos códigos son los que llevan directamente a los videos, tutoriales, que aparecen en YouTube. Estas son algunas imágenes de los videos, tutoriales, los cuales aparecen en YouTube. Bueno, ahora quiero abocarme un poquitito a hacer un paralelismo entre los materiales del quinto grado, la guía docente, y el cuadernillo de aprendizaje del quinto grado. Voy a proyectar en este momento. ¿Se visualiza, compañeros? ¿Se visualiza? Sí, pero sí. Genial. Genial. Se ven entonces las dos partes. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos, como les dije, la guía docente, que es el material que ustedes tienen en la plataforma para Voy a Aprender. Y del lado derecho tenemos el libro en sí, o mejor dicho, el cuadernillo para el estudiante, donde se proponen diversas actividades para que el estudiante vaya aprendiendo a hacer o a resolver situaciones de la vida cotidiana. La mayoría de los trabajos están en forma de problemas. No sé si se puede mirar ahí acá tenemos división, cuáles son los criterios de la división, cómo se explora, la multiplicación. Otra sugerencia que les tengo, queridos compañeros, es que utilicen, se ve ahí los billetes de cotillón. Sería mucho más relevante para el estudiante, por ejemplo, cuando usamos cifras, cuando usamos problemas sobre dinero, ya sea sobre tasas de interés, sobre préstamos, sobre compra de algo, de algún objeto, de alguna situación, utilizar estos billetes de denominación de nuestro país que se pueden encontrar en los cotillones. Son billetes sin valor legal, obviamente, pero son similares, para no decir iguales, a los billetes de circulación en este momento en nuestro país. Es muy interesante que ellos puedan adquirir este tipo de billetes también para que la situación de aprendizaje sea mucho más fácil, palpable para ellos. Quiero ir a un problema en especial para que ustedes miren y se enamoren de este material porque eso es lo que tiene, les da gusto mirar, resolver, ver los ejercicios que tiene y creo que a los alumnos les va a interesar muchísimo. Hay una parte en el material de quinto grado, acá es cuando hablamos un poquito de las divisiones, las partes de un todo. Fíjense, tenemos figuras que llaman la atención, emojis, por ejemplo, que llaman la atención de nuestros estudiantes ya que ellos están tan metidos en lo que es la terminología y conocen de memoria estos emojis que utilizan para mensajear. también árboles, chocolates, figuras que a ellos les llamen la atención. Acá estamos tocando todo lo que sea la parte de fracciones. Tangran también, el tangran se puede elaborar con los alumnos el tangran o bien comprar los tangranes y tener ya como parte de nuestro, ¿cómo se diría? Como parte de nuestros materiales en nuestra actividad docente. El tangran se puede hacer en goma eva. Está la goma eva que es un poquito más gruesa, se puede con estas medidas que ya trae el material, se pueden cortar y hacer un buen tangran que le va a ayudar al estudiante a estimular su aprendizaje. Parecen juegos, pero en realidad son juegos didácticos, o sea, propician a que el alumno se interese y busque cómo hacer. Ese tiempo que como docentes empleamos en planificar, ya que no van a planificar más porque el cuadernillo, la guía docente ya está la planificación en sí. Entonces, ese tiempo valioso que lo despareciamos en planificaciones vamos a utilizar en buscar y en hacer los materiales didácticos para nuestros estudiantes. Ese es el objetivo de este material que se les está presentando en este momento. después tenemos algo que me pareció muy interesante, es la introducción a lo que es la parte de economía. Fíjense acá, las romanas, por ejemplo. Hay un problema que me decía una persona conocida antes, que los docentes cuando le preguntas cuánto es medio más un cuarto más un cuarto, tardan en responder. ¿Por qué tardan en responder? Porque en su cabeza se les enseñó mecánicamente que tienen que sumar hallando el mínimo común divisor y toda esa parafernalia cuando en forma práctica si le enseñamos por ejemplo con estas romanas ¿cuántos? Un cuarto más un cuarto más medio nos van a decir directamente un kilo o un entero. ¿Se entiende? La mente se entrena al cerebro se le entrena y esta es la mejor forma de entrenarle usando objetos concretos. Es mucho más fácil aprender que una pesa un cuarto más otra pesa un cuarto y una pesa de medio hacen un total de un kilo. ¿Se comprende compañeros a qué estoy queriendo llegar? Sacar un poco esa mecanización y más bien ir a lo práctico. Tenemos también como les dije la introducción a lo que es la economía. Voy a bajar un poquito más. Acá entramos ya en geometría también. Fíjense. Geometría plana es lo que se toca en el quinto grado. En esta geometría plana le podemos pedir a nuestros estudiantes que aparte del cuadernillo puedan dibujar estas figuras geométricas pero dibujar ¿cómo? Utilizando isopor utilizando alfileres e hilos. Pueden ellos construir encima de un isopor este tipo de figuras y de paso aprender utilizar la regla y medir los lados que sepan ellos medir que sepan medir que desde el cero se cuenta por ejemplo acá cinco centímetros de este lado tiene este cuadrado entonces que cada centímetro se mide del cero al cinco del cero al cinco y del cero al cinco para calcular perímetros compañeros no es necesario enseñar fórmulas sino solamente el concepto de perímetro el concepto de perímetro es la suma de los lados la suma significa que yo no tengo porque es a ver que el perímetro de un triángulo es lado por tres sino simplemente sumo sus lados porque el lado por tres solamente se da para una figura regular sin embargo si es un triángulo irregular no voy a poder aplicar esa fórmula entonces ¿qué hago? si los tres lados son iguales bueno sumo los tres lados si los tres lados son desiguales bueno sumo los tres lados desiguales y voy a tener un perímetro ¿se comprenden? lo mismo para todas estas figuras ¿sí? y acá nos vamos a las áreas de polígonos las áreas de polígono ¿cómo podemos introducir a nuestros estudiantes al concepto de área de un polígono? es muy fácil tomen una hoja de papel lo doblan en varias partes comenzando desde siempre que las puntas coincidan al doblar este papel en todas las partes nos cambia ratito voy a volver a proyectar entonces en el lugar honesto tenganme paciencia voy de nuevo a subir entonces para ver si cambia ahí se visualiza compañera no profe no profe no otra vez voy de vuelta y ahí ahí sí estoy proyectando solamente el cuadernillo de aprendizaje genial estoy proyectando solamente el cuadernillo de aprendizaje estábamos tocando la parte de geometría que hablamos del perímetro que no hace falta como les dije enseñar fórmulas sino enseñar el concepto del perímetro que es la suma de los lados como por ejemplo acá después tenemos área les doy una técnica que puedan utilizar para empezar a mostrarle a nuestros estudiantes cómo se utiliza qué es el área y para qué sirve el área una figura busquen una hoja de papel un pedazo no importa si es rectangular o cuadrangular eso no importa doblen esta hoja de papel las cantidades de veces que sea necesario solo que los cuadros después al abrir al desplegar tienen que tener la misma medida una vez que desplieguen este cuadro díganle a sus estudiantes que marquen con un bolígrafo o y regla o pincel lo que sea o el marcador los cuadritos así como se nota en esta figura ¿sí? vamos al rectángulo supongamos que sea un rectángulo ¿cómo podemos introducirlo a lo que es superficio área justamente como le dice su nombre superficie la parte interna de una figura geométrica si es un rectángulo al dividir se forman cuadros y nombramos toditos los cuadros uno por uno enumeramos los cuadros y nos va a dar una cantidad x de cuadros ahí podemos decir si es un rectángulo que el área o la superficie de un rectángulo sería la base por la altura o el largo por el ancho es lo mismo si queremos hacer de un triángulo dividan en la mitad en forma diagonal y se forman dos triángulos entonces el área de un triángulo va a ser base por altura pero dividido dos y de ahí ustedes le van a ir enseñando a qué se da y de dónde sale esa fórmula para la la noción de lo que es superficie se comprende compañeros si profe qué bueno qué bueno me gustaría también que propicien los trabajos grupales que los alumnos sean después de trabajar con el cuadernillo que sean capaces de poder defender el trabajo que hicieron en grupo se comprende cada uno como dice Brunner el estudiante tiene que ser capaz de matematizar y explicar lo que acaba de aprender ese es el verdadero aprendizaje bueno compañeros esto es todo yo quiero dejar libre para que ustedes puedan hacer sus consultas este tiempo que nos queda está conmigo la señora Maura que es la la jefa de medios educativos para que ustedes también puedan hacerle las preguntas pertinentes sí antes que nada quiero recapitular nada más lo que ya expresaba la directora general que por un lado tenemos valioso tiempo para aprovechar porque los alumnos ya no van a ofiar las actividades los ejercicios desde la pizarra por otro lado los docentes ya no van a planificar ni el plan anual ni el plan diario porque el plan anual por de pronto ustedes pueden acceder desde la plataforma y a través del código QR van a van a acceder al plan general de matemática para su plan anual porque allí ya se ha hecho el ejercicio vamos a decir de poder distribuir a lo largo del año a lo largo de las 32 33 semanas que tenemos desde febrero hasta noviembre en la distribución y en hacer una organización como dije en principio amigable una organización con sentido para poder darle precisamente ese andamiaje a los estudiantes para el desarrollo de sus aprendizajes y la guía didáctica que contiene cada uno de los elementos importantes de una planificación inclusive en la guía didáctica están pautadas los minutos para esos esos momentos didácticos de inicio desarrollo cierre en la guía didáctica y tanto en el cuaderno también tiene un código tiene el área que es M el código de matemática es M y hay unas experiencias que se da a lo largo del año que se va enumerando M1 es la primera clase M2 es la segunda clase M3 y así sucesivamente y tenemos más de 100 clases y en la guía didáctica como mencionaba a más de los momentos didácticos que son sumamente importantes tenemos por ejemplo la capacidad que vamos a desarrollar pero como ustedes saben en el área de matemática las capacidades se plantean de muy largo alcance entonces se ha dosificado y se ha planteado aprendizajes esperados que son un poquito los resultados de aprendizaje que queremos lograr al término de las experiencias a veces en una sola clase ya podemos evidenciar ese aprendizaje y otras veces esa experiencia se demora un poquitito más es decir nos sirven dos o tres clases para poder desarrollar un aprendizaje que queremos evidenciar de manera completa porque por ejemplo en este grado superior trae por ejemplo lectura y escritura de números que ya van hasta los millones pero eso se va dosificando en el tiempo y entonces al dosificar tenemos de manera concreta qué es lo que vamos a desarrollar Juan te dio la palabra adelante profesor bien buen día señoras y también a los compañeros que están presentes nada más para agradecerles y felicitar esta iniciativa que tuvieron desde el MEC Central porque hay que destacar también lo positivo que se hace porque generalmente se destaca lo contrario y por sobre todas las cosas que se va universalizando esta propuesta de materiales porque jornada escolar extendida ya estaba trabajando con materiales similares desde el año pasado entonces traen propuestas muy dinámicas con estrategias que se está utilizando hablando en el área de matemática como es MAPARA y es bueno profesoras el material es buenísimo yo ya estuve mirando en la plataforma con las guías didácticas y agradecerles profe y esperar de que estos cuadernillos puedan llegar a todos los alumnos y no tengamos ese inconveniente de que a uno u otros alumnos puedan faltarle el material profesoras solamente eso así es muchísimas gracias profesor esa es justamente la idea que les llegue a todos el material profesora Liliana Arguello adelante sí yo quisiera saber las guías didácticas tanto de comunicación y de matemática eso lo vamos a utilizar o también tenemos que utilizar la parte de lengua castellana y matemática lo que aparece en contenidos digitales en forma experimental que están en la plataforma también ahí lo que me confunde un poquitito sí profesora desde el ministerio de educación realmente desde el año pasado aproximadamente el año antepasado veníamos agrupando alojando en esa plataforma innumerables materiales de tal manera que ustedes digamos reúnan esas herramientas para la práctica pedagógica recordarán en época de pandemia inclusive nosotros le facilitamos hasta la planificación pedagógica entonces fue el deseo desde el ministerio que ustedes tengan un abanico de material pero en estos momentos están llegando estos materiales ya de manera impresa y de manera gratuita entonces nosotros desde el ministerio le sugerimos que usen estos materiales que se está distribuyendo de manera gratuita a los estudiantes ¿por qué? porque bueno ya no van a comprar materiales educativos ustedes tienen como dije una gama de posibilidades que pueden a lo mejor considerar para enriquecer pero esto está pensado ya para desarrollar digamos todo el programa de estudio desde el primer día de clase hasta el último día de clase con herramientas de evaluación inclusive que ponemos al servicio de ustedes entonces desde el ministerio sugerimos el uso de estos materiales educativos que llegan de manera gratuita en manos de los estudiantes y que próximamente van a llegar en sus manos la guía didáctica también en su versión impresa porque en estos momentos van a acceder ustedes desde en versión digital desde la plataforma paraguaya aprende y este material fue elaborado por OMAP tenemos el primero hasta el sexto grado profesora ninfa también alzó la mano sí profesor yo sé que está bueno buenas tardes buenos días todavía y compañeros sí yo estoy con la comida enfrente quisiera hacerle una pregunta sobre los otros materiales yo sé que están dando matemática y comunicación y los otros materiales van a llegar como cuadernillo o solamente va a ser digital va a estar llegando como cuadernillo o como cuaderno de aprendizaje el cuaderno de medio natural y salud que desde esta semana empieza el proceso de distribución pero ese proceso es diferente el otro llegó a través de kit escolar este proceso de distribución de medio natural y salud del primer ciclo ciencias naturales del segundo ciclo y educación para la salud del segundo ciclo va a estar llegando a través de la de la dirección departamental y a través de vamos a decir de sus brazos largos que son las supervisiones ese va a ser el mecanismo de distribución que a partir de hoy creo que ya desde este martes estaba prevista la distribución en bueno se iba a iniciar en los departamentos más cercanos y luego desde la siguiente semana en los departamentos más alejados entonces ustedes van a ir recibiendo también en su versión impresa ya desde la otra semana en algunas instituciones lo de ciencias pero más adelante está previsto la distribución o por lo menos van a tener en su versión digital los materiales de vida social y trabajo de ciencias sociales y los necesarios